Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de la Upla. Y como siempre, estamos revisando las actividades que realizan nuestros compañeros que estudian en la universidad y los que ya salieron. Sí, a propósito de eso, hoy conoceremos a dos estudiantes exalumnos a propósito de la Facultad de Educación Física de nuestra universidad. Estaremos con ellos en su trabajo diario, así que te invito a ti y también a quienes nos están viendo a conocer en qué trabajan ellos ahora. Bueno, a mí la universidad me cambió la vida. Y desde el primer año hasta el último, puedo decir que me encantó la carrera y eso te queda para toda la vida. Desde que yo salí de la universidad hasta el día de hoy, me queda esa experiencia de que las cosas nunca están cerradas y que uno puede ir abriendo camino. Sí, visualizo, solamente estamos visualizando. ¿Estamos? Todavía nos golpeamos. Incluimos las patadas falsas. Yo llegué a la Casa del Deporte en el año 2005, realizando diferentes tipos de actividades. Una de ellas eran talleres de taekwondo, talleres de aerobox. Cuesta, cuesta un poco, pero se puede, con buena voluntad de parte de los profesores, con mucho apoyo por parte de la Universidad del Club Deportivo, se pueden ir logrando metas. La Universidad de Playa Anche te entrega una mentalidad diferente. Te entrega una forma de actuar diferente. Yo creo que estoy 100% feliz con lo que hago. Yo creo que no hubo mejor decisión que la que tomé. Y mientras uno se entrega al 100%, ese resultado siempre va a ser el mejor, siempre va a ser el exitoso. Tengo desplazamiento cruzando el apoyo, desplazamiento 90 grados, cambio de guardia, siempre moviéndose. Bueno, yo a la bupla la conocí desde más chico porque mis papás trabajaron ahí mucho tiempo. Elegí Kine porque era la carrera que me gustaba y me gustaba en Playa Anche también porque la conocí, había recabado mi formación. Ese vínculo con la gente, tener buena cercanía, buen fiato, de preocuparnos más allá de la patología que pueda tener, sino también del entorno en el que se desenvuelve, de cómo hacer este aporte o labor más social en el gran sentido de la palabra, que solamente lo puntual a lo que uno se dedica como área. Playa Anche tenía la buena onda de compartir con mucha gente de todos lados. Así que también fue una buena forma de conocer compañeros que tenían otras realidades de otros lados, otro tipo de cultura o de características. Así que yo creo que como formación en general completa desde lo profesional y también desde lo personal. A mí me gustaba la buque, uno tenía cercanía en general con todo. Yo creo que el egresado de la UBLA tiene ese roce quizás más directo con lo social, con la gente. Así que yo creo que dentro de muchas de las cosas que se destaca la universidad, ese también es una impronta que genera yo creo que en todos los egresados, de todas las carreras. Dicen que la mejor época de la vida es el colegio, pero yo, Ale, creo lo contrario. Creo que la mejor es la universidad. Sí, Elia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esta etapa de la universidad también la utilizan, la ocupan algunos como para realizar otro tipo de actividades y enseñar lo que han aprendido. Así como la feria tecnológica que se realizó en el colegio Ignacio Carrera Pinto. Por supuesto, estuvimos ahí con los alumnos mostrándole un poco de lo que sabemos. Y bueno, Vale, te invito a ti y a los que nos están viendo a revivir esta experiencia. Nosotros somos estudiantes de periodismo de la Universidad de Playa. Venimos a participar con los niños de básica aquí en Quilpue, en el colegio Ignacio Carrera Pinto. El objetivo de nosotros es venir acá y vincularnos un poco con una feria de ciencias que se está realizando acá en el colegio Ignacio Carrera Pinto. Contribuir con nuestro arte, yo en mi caso malabarismo. Y en mi caso ocupar un poco de magia, ilusionismo y mezclarlo también con el tema de la ciencia. La herida surgió porque en el fondo los niños querían demostrarle en cierta forma a los demás lo que ellos mismos estaban aprendiendo durante el año. Y esta instancia en donde participaron igual apoderados los profesores, participaron los niños y ustedes en el fondo que fueron los invitados, para los niños es súper importante poder demostrar lo que ellos saben y mediante la experimentación. Vamos a explicar un experimento que se llama la pimienta que huye. Creo que es bien interesante y motivador para los niños cuando viene gente de afuera a mostrarles y también a ver las cosas que ellos están haciendo, porque ustedes mostraron y también están mirando y comentando y participando de lo que ellos hacen. Sí, fue muy divertido el día. Especialmente la magia y los malabares. Con la magia, con el malabarismo y también creo, creo que los chicos se fueron muy contentos y van a contar cosas muy novedosas en su casa. La actuación de ustedes, que fue espectacular y muy motivadora para los niños. Para nosotros como docentes, nos sentimos súper orgullosos de que los niños puedan enriquecerse de esta nueva experiencia y compartirlos con ustedes. Entonces, logramos el objetivo, en el fondo, que era que los niños se sintieran los principales protagonistas de esto. Nosotros, estudiantes de la Universidad Playa Ancha, vienen acá a participar con ellos y a compartir y a aprender juntos también. Yo creo que, de alguna forma, les sirve de experiencia y se transmiten estos mismos valores que nosotros estamos aprendiendo en la misma universidad. Oye, Elías, ¿tú sabes que había un tren que viajaba de los Andes a Mendoza? ¿De los Andes a Mendoza? No, ya que estoy inventando. No, Elías, no estoy inventando nada porque, mira, los estudiantes de la carrera de periodismo realizaron un documental sobre este tren que se llamaba Tras Andino. ¿Los estudiantes? Bueno, puede ser, pero cruzar la cordillera hasta el otro lado, no, tengo mis dudas. Yo... Sí, cruzaron la cordillera, no tengas tus dudas porque esto fue efectivo, así que te invitamos porque ellos viajaron a los Andes y también a Mendoza a mostrar este documental terminado, así que te invitamos a ver en qué consistió y cómo les fue a ellos allá en esas ciudades. Yo les quiero agradecer, reiterar esta invitación para toda la gente de acá de los Andes hoy a las 3 de la tarde para que asistan a ver este bonito documental y que les vaya estupendo muchachos y muchas gracias por venir acá a la Radio Buena Onda. Lo que a nosotros nos interesa es volver acá a los lugares donde nosotros hemos grabado documentales y mostrárselos a la gente que nos colaboró, a la gente que participó con nosotros. Que trata sobre principalmente la historia y las problemáticas del cierre del ferrocarril tresandino que recorría los Andes y la cordillera de los Andes hasta llegar a Mendoza. En gran parte del mundo se han suprimido los ferrocarriles y el ferrocarril realmente era el que regulaba el costo de lo que costaba la movilización. No debía de haberse terminado nunca. Una vez que se terminó el ferrocarril tresandino, esa fuente laboral que era inmensa, era grande, todo se terminó. Tienen la noción súper clara de lo que ellos fueron, de la importancia que tuvieron los ferroviarios en Chile, pero sentían la necesidad de que esa realidad fuera visualizada por otras personas y en este caso nosotros que somos jóvenes de otro momento histórico. Se trata de un documental denominado En de los Andes, participación de algunos de nuestros compañeros, pero la realización ha sido de compañeros de comunicación de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile. Como estudiante significa una experiencia gigante, porque primero tengo la opción de compartir visiones de mundo con personas de otros momentos históricos como los ferroviarios y aparte puedo comunicarme con otras realidades como por ejemplo viajar a Mendoza, la universidad de Cuyo cuenta con un canal universitario, entonces son otras visiones que enriquecen nuestra realidad. Las expectativas que genera ese documental traspasaron no son las fronteras físicas de la cordillera, sino que además traspasaron también las fronteras de la universidad considerando los intereses de las comunidades transandinas en fortalecer sus vínculos a través, cómo no, de un medio de comunicación tan importante como es el ferrocarril. En ese sentido, el trabajo de académicos, los estudiantes de ambas universidades, yo creo que es un modelo también de cooperación que vamos a tener que fortalecer. Y nos trasladamos directamente hasta San Felipe, donde alumnos de la Universidad de Playa Ancha están realizando otra actividad. Cidelia es una iniciativa que promueve la lectura, principalmente en los niños, un plan lector que se está realizando allá. Por supuesto, ¿vamos a ver de qué se trata eso? Bueno, esta técnica es el Kamishibai, y es una técnica milenaria de jabón. Consiste en ir contando cuentos, pequeños cuentos, en estos teatros de papel. La idea, primero que nada, es poder replicar esto en nuestro trabajo, en la Dirección Provincial, para que los colegas, que también son asesores técnicos, puedan empaparse de esto. Y así poder llevarlo a los establecimientos, porque nosotros trabajamos con los equipos de liderazgo educativo. La actividad que se realiza hoy corresponde a la cuarta sesión de un taller de cuatro sesiones de cuatro horas cada uno, sobre fomento a la lectura y las últimas tendencias en literatura infantil y juvenil. El objetivo es ayudar a perfeccionarse tanto a profesores de básica, de media, parvularios, y también a estudiantes de pedagogía básica y de parvulario, que estén actualmente en la Universidad de Playa Ante. Es una iniciativa que nace desde la universidad, abrir este espacio de fomento y de discusión respecto a la literatura infantil y juvenil. ¿Qué más pertinente que hacer este tipo de talleres en espacios de la universidad? Formemos niños reflexivos, que el niño lea por entretención, porque le gusta la lectura y pueda desde ahí reflexionar y formar personas críticas. Entonces creo que se le puede sacar mucho partido a la lectura desde las cosas que te enseñaron acá, porque uno ya ve el libro con otros ojos. Oye Elías, si te cuento 15 años, los estudiantes de periodismo van a viajar, pero esta vez a la salitera Pedro de Batira, que se encuentra en la ciudad de Antofagasta. No, después de lo que di, ahora sí que ya no tengo mis dudas de dónde van a viajar. Oye Elías, tú no me has pedido nada hoy día, parece que andas con la cuerda, no sé, te veo aquí con... No, 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 lo que pasa es que ya nos acercamos hasta el final del programa y como es de costumbre me gustaría mostrar un poco de magia. Ya, dale, veamos qué trajiste tanto. Tengo una cuerda, voy a amarrarla por este lado. Fíjate bien que con la imaginación voy a sacar unas tijeras imaginarias. Se corta por allá. Ahora sí tenemos una, dos, tres, cuatro puntos. Pero, para volver al inicio, lo volvemos a unir de esta manera y así me gustaría despedir el programa hasta la siguiente ocasión. Un aplauso. Nos vemos entonces, lo invitamos a que nos visiten en las redes sociales que van a estar apareciendo acá abajo y nos vemos en el siguiente capítulo entonces de Desde la Bufla.